Los Hijos de la Noche Así es, primo, también queremos darle las gracias a las personas que están haciendo esta noble causa Gracias a estas personas se van a entregar 65 despensas el día de mañana Y que te parecidamos un agradecimiento a ellos, primo, que son Sí, vamos a agradecer al señor Miguel García y su familia Alejandro Robledo, al señor Beni García y su familia Estela Mayorga, Ramón Ávila, Berna Rosales, Leonel Mendoza García, Ofelia Guterres Ana Robledo, Adrián Robledo, Teresa Carranza, Victoria Márquez, Lucila Flores, Vero Márquez, Isabel Barragán, Antonio Comparal y el señor Rosendo García Así es, mi recita, así que si tú fuiste todos los seleccionados para mañana recoger tu despensa Estás en el número 6, primo, a partir de las 6 de la tarde Así que ya sabes, mi recita, muchas gracias por seguirnos a través de la página de Los Hijos de la Noche Y recuerda, si quieres algún video en especial, primo, mándanos un video Gracias a la familia García por confiar en nosotros Primeramente, Dios, estaremos ahí aclarando que nosotros no estamos haciendo esto de las despensas Simplemente nos mandamos un mensajito Y nosotros con mucho gusto vamos a estar ahí repartiendo las despensas ¿Algo más quieres decirles, primo? Así es, pues nada más que estén pendientes a la página Por el motivo del coronavirus, cuando hemos subido mucho contenido Pero la página se actualiza diariamente Y de igual manera le mando un agradecimiento al señor Miguel García Peña Que confió en nosotros para realizar la entrega de estas despensas el día de mañana A partir de las 6 de la tarde en Hidalgo Número 6 Así que ya sabes, recita, si tú eres de los seleccionados Ahí te esperamos Y mañana vas a transmitirnos nuevo para que estén a la pendiente ¿Verdad, primo? Así es, primo, y ahí estaremos transmitiendo en vivo a través de la página de Los Hijos de la Noche Muchísimas gracias Gracias Gracias